¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad que sí, nos hizo un lindo día, como para el arranque y el comienzo, el segundo campeonato de la Liga de San Antonio de Areco. Y sí, gracias a Dios, ahora ya este campeonato sumando a los infantiles. Yo te decía, Mariano, recién, a mí me sorprende la cantidad de gente, de público, muchos padres y familiares de los chicos. ¿Es normal esto, Mariano? El campeonato pasado no era tan normal porque no había fútbol infantil. Bueno, ahora sí se ve más gente porque arranca el fútbol infantil y es mucho más familiar, viene el padre, el tío, el abuelo. Igual nosotros, gracias a Dios, tenemos fútbol inferiores y también buena concurrencia de los padres que vienen a verlo. Pero infantil es otra cosa, ¿no? Infantil es otra cosa, sí. Mariano, ¿qué categoría tiene los 14? Y en infantil es otra cosa, desde la 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Y bueno, en inferiores jugó la sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y primera estamos viendo a ver qué vamos a hacer. O sea, salvo primera, prácticamente todo, ¿no? Todas las categorías, sí. Lleva un esfuerzo bastante grande, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, yo más que nada soy la cara visible del club, pero está Leito Tapia, Agustín, Pamela, Luis, Angie, Fernanda. Bueno, me voy a olvidar de un montón de los profes que todos le ponen el lomo. Están desde las 9 de la mañana trabajando, desde ayer marcando la cancha. O sea, hacen un trabajo espectacular y que bueno, que hay muchos premios que no lo ven, pero gracias a ellos se puede estar jugando. Sin eso, olvídate, ¿no? No, no, Juan, lamentablemente. Leo, gracias a Dios, está del lado nuestro. Está desde el lunes que viene a la tarde hasta hoy y hasta mañana. Es mucho lo que laburan por el club. Mariano, el predio se ve hermosísimo. El predio está lindo y te vuelvo a repetir, y gracias a ellos, bueno, la ayuda que nos da granja. Pero ellos, bueno, vienen, lo acomodan, lo pintan, limpian los baños, la cantina, marcan las canchas. Es mucho el trabajo que hay atrás de todo esto. ¿Cuántas canchas tienen acá? Porque a tu derecha se está jugando inferiores, pero atrás tuyos juegan los más chiquitos, ¿no? Sí, está en la cancha de inferiores, está en la cancha de infantiles. Al lado de la infantil hay un auxiliar donde se entrena, y bueno, próximamente al lado de la inferiores queremos ser un auxiliar para entrenar a los grandes, para pararla, porque si ves que el pasto está entre el frío y el calor y que no le damos respiro, se termina quemando. Sí, bueno, ahora vienen los días más lindos, ¿no? Ahora vienen los días más lindos, bueno, ya pusimos el riego y... Ah, tiene el riego inicial. Sí, así que, bueno, es cuestión de la agua. Obviamente también iluminación. La iluminación está también en las dos canchas, tanto de inferiores como de infantiles están iluminadas. Mariano, una jornada así, como la de hoy, de árbitros, por ejemplo, de gasto en general, ¿lleva mucha plata? Y 60.000 pesos. 60.000 pesos, hay que juntarlos, ¿no? Es mucha plata, siempre es uno de los temas que se habla en la liga, del tema de los árbitros, del aumento, de las peleas, de que se agarran el campeonato y de que no, pero sí, en realidad es mucha plata para... imaginate que nosotros jugamos ahora de local, imaginate que cuando vos viajás tenés los gastos de viaje también, tenés que mover 100 chicos para San Antonio de Areco, o Capillo, o donde sea. O sea que de local tenés que recaudar para la jornada de local y la de visitante que se viene luego. Exactamente. Hoy recaudamos para poder pagar la movilidad y darle un sándwich a los chicos cuando viajamos de visitante. Y decir que el día ayuda, porque, ¿no? El día ayuda, sí, sí, si te toca un día medio feo... No llegás a recaudar. Exactamente, o salís hecho o salís perdiendo plata. Por eso las rifas y todo lo que hay que hacer, ¿no? Exactamente. Mañana casualmente tenemos una apoyada y en el club, y también todo lo que se recaude, la mayor parte para el fútbol y otra parte para el club también, porque estamos en obra y eso. Claro. ¿Y qué están haciendo en el club? En el club ahora estamos haciendo la parte del bufé del pádel, lo agrandamos y lo estamos haciendo de blinde, porque próximamente va a estar en la cancha de blinde nueva, de pádel. Ahí acostado, Mariano, en la parte de atrás, digamos. Ah, estaba en la canchita de fútbol 5, y después, bueno, estamos con el salón chiquito, terminándolo de acomodar, poniéndole las puertas, todo, porque próximamente va a haber alguna actividad de taekwondo en el club. Y bueno, y seguir invirtiendo en el salón grande para los eventos que hay, los cumpleaños. Eso se sigue adquiriendo como siempre, ¿no? Eso se sigue, casualmente tuvimos viernes un cumpleaños 15, hoy un cumpleaños 15, y mañana está el homenaje a... Mariano, menos mal que estas cosas existen, y que el local, que el salón está hermosísimo, y se puede alquilar porque es un ingreso también importante, ¿no? Y ese es un ingreso importante, lo que vamos agarrando del ingreso del salón, y vamos solventando los gastos para ir mejorando el club. Un gasto que la gente no tiene en cuenta, el equipo, la camiseta, ¿no? El pantalón, las medias, los chicos. Exactamente. Hoy un equipo, media pantalón y camiseta para una cantidad inferior, está arriba de 200.000 pesos. ¿Uno? Claro, que hoy en día va a ser 200.000 pesos, no es nada, pero es complicado juntarlo. Claro. No es nada para algunas cosas y para otras termina siendo mucha plata. Exactamente. Mariano, siguen apostando al club, a que la gente vaya, se pueda acercar, ¿no? La idea es a tratar de cada vez, bueno, gracias a Dios, un poco van creciendo la cantidad de socios. La idea es a que se vayan asociando al club, que tengan beneficio, tanto sea en la conserjería para comer, como en el salón para alquilarlo, y el que tenga chicos jugando al fútbol también, traerlo o en el padre, que se le hace un descuento por ser socio. ¿Está Erika en la conserjería? Erika está en la conserjería, Diego Sigel está en la parte del padre, y bueno, acá hay una comisión de fútbol que está trabajando, y bueno, acá en el predio también tenemos ganas de hacer un bufé grande, donde están las casitas que estamos tirando, también para que tengan los chicos que quieran comer un asado o algo, puedan comer acá. Algún pollo, me imagino, acá en los 14, ¿no? Lo que sobra, sí. ¿Granja ayuda, da una mano? Gracias a Dios, sí. Nosotros estamos, la remamos mucho, pero cuando estamos complicados, el dueño Ariel nos ayuda mucho, incentiva mucho el deporte. Nosotros cobramos una cuota social acá de mil pesos, que eso cuenta con 500 pesos para el fútbol, y 500 pesos para hacerse socio del club, entonces tengan su beneficio. Y sabemos la situación a veces, y la idea de él fue que, bueno, el chico que no pueda va a ser becado para que no deje de jugar a la pelota, y que dejen un poco los teléfonos, y saquen de la casa. Exacto. Mil pesos es un kilo de azúcar, me contaba un amigo ayer, ¿no? Tal cual. Que uno no sabe lo que vale la plata, si vale, no vale, cuesta ganarla, la gastar enseguida. Y Juan, vos ponete a pensar que nosotros cobramos mil pesos, y hoy jugando se nos pincha un fútbol y perdimos un mil pesos. Claro. Lo que vale, tenés que tener todo en condiciones, ¿no? Exactamente. Y en la liga de San Antonio, Mariano, cuando se había hablado en aquel momento de no viajar, ¿cómo lo tomaron ustedes? Y nos molestó mucho, porque fuimos uno de los clubes que nos opusimos a que la infantil no viajen, pero bueno, en el primer campeonato, económicamente todos los clubes se dieron cuenta de que se había raro. Claro. Así que, bueno, gracias a Dios se revirtió esa situación y ahora estamos jugando en todas las categorías. Igual, más allá de eso, me parece a mí, viéndolo de afuera, es que la liga la integran todos, o sea, la liga no es los equipos de San Antonio, la liga es todo. Esa fue también una de las grandes peleas que tuvimos, porque en realidad la mayoría de los clubes que formamos parte de la liga, si vamos a la mayoría, estamos los de afuera. Claro. Los de Areco son la minoría, pero bueno, es como todo, en discusión y hasta que nos pongamos de acuerdo y salga el bien para todos. ¿Ya está todo normalizado? Gracias a Dios está todo normalizado. Claro. Bueno, Mariano, te agradecemos por el tiempo y felicitaciones también para los chicos que componen el Club Los Catorce. Gracias a ustedes, Juan, por venir, por fomentar el deporte y bueno, a todos los que, los nenes que quieran venir a jugar a la pelota, están las puertas abiertas. Gracias, Mariano. Gracias. 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 Gracias.